Hola que tal amigos Oliver Dávila te saluda consultor en internet marketing y director de idea vertical. El día de hoy es 21 de diciembre y estamos muy contentos porque está a punto de acabar este año estamos a tres días de la cena de Nochebuena y el día de hoy vamos a hablar un poco vamos a hacer recapitulación de todo lo ocurrido este año de los pronósticos de los cuales hablamos el año pasado hacia dónde iba a estar encaminado el marketing digital el año pasado hablamos de hacia dónde iba a estar enfocada la publicidad en línea vimos que muchas de estas cosas que hablamos el año pasado se han cumplido muchas empresas han emigrado su plataforma a las redes sociales páginas sociales como los fanpage de facebook podemos ver nuevas redes sociales como es interés como es bueno ya no es tan nuevo pero el tumbo es un blog que también funciona como red social ha estado tomando bastante auge lo que es el instagram también y hemos visto pues que realmente todo está enfocado a lo social y a lo móvil hemos visto cuántas personas están utilizando sus teléfonos móviles para consultar para hacer compras y para mantenerse al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y es por esto pues que ahora que vamos hacia el 2013 vamos a hablar un poquito de hacia dónde vamos qué es lo que yo pienso que va a ocurrir y qué es lo que deberíamos de hacer todos los emprendedores todos los empresarios latinoamericanos para poder estar siempre en esa línea bueno para empezar pienso y creo que si nos entraba a las redes sociales no sólo estoy hablando del facebook del fanpage de facebook estoy hablando de las otras redes sociales que te mencioné es importante por ejemplo el interés en eeuu está siendo bastante usado para promover productos en internet esto también genera bastante posicionamiento muchas empresas y muchos usuarios están comprando viendo tendencias y una serie de cosas pues que realmente son bastante interesantes una plataforma que está ahí gratuita y solamente está esperando por ti para que llegues en lo web los sitios de empresas que prestan servicios o venden productos pues tienen que emigrar a las plataformas móviles recordemos que ahora todo el mundo dando un teléfono inteligente bueno la mayoría de personas ante un teléfono inteligente donde anda como les decía revisando sus redes sociales pero también viendo los productos que empresas que ya están en esta línea están compartiendo en las redes sociales y por lo cual la transición de las páginas web tradicionales se tiene que llevar a cabo cuanto antes porque puede ser una oportunidad o ganada o desperdiciada para nosotros o para ustedes los emprendedores que tengan presencia en internet la publicidad móvil también va a crecer para este año 2013 nosotros estamos viendo pues que realmente la plataforma de facebook la plataforma de google adwords se ha venido ensanchando para ofrecerles no simplemente que vean la publicidad las personas sino que tengan una experiencia con la publicidad y esto es a lo que vamos encaminados para el 2013 pero en nicaragua ok estamos en nicaragua mucho que ustedes dirán bueno pero es un país no tan desarrollado o pueden hablar de cualquiera de los países en los que me están viendo latinoamericanos qué va a pasar tal vez no tengo mucho presupuesto para los cambios de páginas web pero pueden existir opciones un poco económicas que les van a ayudar otra cosa que a la cual vamos a encaminar es al ecommerce por ejemplo aquí en nicaragua ya hay muchas empresas que están vendiendo productos y servicios y están aceptando pagos en línea y de esto es algo en lo que me quiero detener un momento porque para el 2013 idea vertical va a estar llevándole a ustedes la oportunidad de que puedan aprender o que puedan tener ustedes mismos la plataforma utilizando el paypal utilizando el tu check out y algunas otras plataformas móviles para recibir pagos para que ustedes puedan recibir el pago en nicaragua o en cualquier país de latinoamérica y puedan vender los infoproductos los infoproductos también es algo que está bastante encaminado para el 2013 muchos emprendedores van a empezar a vender sus infoproductos no tanto internacionalmente sino que estoy hablando localmente porque es la tendencia que llevamos bueno creo que son estas las tres cosas más importantes de las que voy a mencionar que vamos para el 2013 lo que es la transición aún más fuerte de las empresas hacia los sociales hacia sitios sociales donde su exposición se dispara el número 2 la transición de los sitios web sencillos no dinámicos hacia lo móvil y la transición y el crecimiento de las plataformas de publicidad móviles porque todo el mundo ahora o la mayoría de personas estamos usando o haciendo uso pues de teléfonos inteligentes y las empresas tienen que aprovechar pues está esta tendencia para poder vender y crear una experiencia con los usuarios estos estas son las predicciones que tengo para el 2013 en cuanto lo que es el internet marketing recuerda que estamos en redes sociales nos puedes encontrar en facebook poniendo en la barrita de búsqueda idea vertical punto info te puedes suscribir también a nuestro canal de youtube que es youtube punto compleca idea vertical me puedes seguir en twitter me puedes puedes poner arroba o l dávila si tienes alguna pregunta o algún comentario puedes escribirnos en nuestro sitio web que es idea vertical punto info puedes dejar tus comentarios en nuestro blog de internet marketing en idea vertical punto info y puedes compartir este vídeo si te gustó dale manita arriba y nos vemos el próximo viernes un saludo y